A través de CITRA, nuestro Centro Intragrado de Transporte de Medellín, con más de 400 cámaras, estamos monitoreando la ciudad en materia de movilidad. Ese monitoreo nos permite detectar unos puntos críticos donde se viola mal la medida del pico y placa. 95.000 infractores de la medida semanales es un hecho que nos llena de preocupación y un llamado a los ciudadanos para que respetemos y acatemos las medidas que se han implementado. Además, se ha vuelto casi costumbre la proliferación de diferentes placas, que son documentos públicos alterados con tapabocas, con toallas sanitarias, con espadarapo, con distintas cintas para evitar la medida y, en varios casos también, para cometer ilícitos. Queremos recordarles que esto es un delito. Esto es violación del Código Penal colombiano. Esto es falsedad en documento público. Y desde la Secretaría estamos impetrando las acciones penales pertinentes para que las autoridades tomen medidas respecto a esa violación. Además, de la sanción establecida por el Código Nacional de Tránsito y la respectiva detención del vehículo y conducción a los patios de la Secretaría. Un llamado nuevamente para que acatemos las medidas, para que nos evitemos problemas mayores ya con conductas penales. En ese sentido, pues, lograremos una mejor movilidad en la ciudad de Medellín y lograremos tener un cumplimiento adecuado de las medidas que se han implementado.